¡Eso! ¡Ya ves la fiesta de la cena de esta noche! ¡Okey! Y luego se va a ir regresando y nos invitamos a la fiesta ¡Ya! ¡Eso es otra palacer! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi nena Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar, si mi pariente somos lo mismo a mi nena Ustedes se dedicaban con la presencia de la quincea y la victoria de los acompañantes A ver sus embarcados, vamos a bailar Sabor, sí, 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 eso, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Con la filita son los continos de la vida Los que vi, ya, bueno, ya todo de repente En la fila nos acompañan esta noche, lo invitamos a la fila Algo ahí da algo sexy A ver, sí, ahí viene Cholo, 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 sexy A ver, la quince, aquí, apague el bonito Y viejo, por favor, traemos un poquito de zapateado, lo tambo ahí algo de zapateado así que vamos a levantar el cuerpo de esta noche y que se escuche la voz y vamos a bailar y que tenga la cintura de salida a veces de mascarado y que se escuche la voz vamos a levantar el sol porque esto dice vamos a levantar el sol de esta noche ay mamá por Dios Y esto, y hoy en el Coral Camino Mora, y esto es el Espíritu Santo, menor dejo, y esto es el Espíritu Santo, acaba de tener zapatillas de bolitos, y vamos a levantar el colo, ahhh, ¡Ese es muy joso en la pantalla de copares! Que se acaba en la puerta, en esta noche con la fumada, ¡Vamos a alguien! ¡Vamos a alguien! ¡Ese es suyo! ¡Se lo guardan! ¡Aca mi rato le puña! ¡A ver, vamos a ver! ¡Bien! ¡No! ¡A ver, mi amigo! ¡Ven por eso, güey! ¡Venga por él! ¡Venga por él! ¡Venga por él! ¡Lo invitamos a la pista! ¡A ver, es el buraco le alcanza! ¡A ver! ¡A ver, lléveselo, lléveselo a la pista! ¡Vaynardo está pateado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Levanten, colgó! ¡E, C! ¡Y este es el patiente que se vive! ¡Ya saben esta noche! ¡Es una noche especial para la señorita Palea aquí! ¡Así es que ya saben! ¡Noche especial para la familia!